Hablemos de carias en una situación donde ves un platillo volador gigante afuera de tu casa ¿Te cagas? Porque yo si No, yo recuerdo que te cagas No sé, te quedas asustado Vamos a partir un platillo volador Estás un genio Una vez, mi primo me dijo que unos extraterrestres las estaban siguiendo ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Y tu primo qué sustancia consume? Prima ¿Tu primo está aquí ahora? ¿Tu primo está entre los otros? ¿Está el discurso de primas? No, no, no ¿Y esa prima está aquí con los otros? Sí, sí ¿Y esta prima de la que hablas?